RICPAPEL SPOR Gracias al auspicio de 100K SPOR PRONÓSTICOS DEPORTIVOS RICPAPEL SPOR 11 CAMISETAS Y POR DENTRO UN CORAZÓN QUE LATE AL SON DEL GRAN Bueno amigos nos vamos entonces en este carro rumbo al Quito Aquí están hinchas de la Liga de Quito Nosotros ya nos abrimos del carro principal nuestro Y nos vamos entonces Bueno ya estamos en el bus en los hinchas de la Liga de Quito Nos habíamos abierto los de todos los Esmeraldas Todo bien que lleguen con fe y yo a los Esmeraldas No se paren, no se paren En el estadio es un momento más No se paren, no se paren Vamos a empezar el partido, ingresan los árbitros, ha ingresado el equipo de la Liga Deportiva Universitaria, aquí viene Barcelona, aquí está Barcelona en el terreno de juego, ya se hace presente. Es una locura el estadio, acaba de anotar la Liga de Quito, a ver que dice el Arden Brown. Muy bien, Quito se prende el estadio que está en San Blanca. No te la dejes, que venía a pasar, 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 que venía a pasar. ¡Campión! El jugador de Alvarado, de una jugada genial, parece que fue de cabeza, lastimosamente desde acá al estadio no podemos ver las repeticiones. Así que bueno, a buena hora le empezamos a ver el gol porque haber ingresado a este estadio fue una faena tremenda. Ya estamos adentro, mis amigos se perdieron, después los he de buscar. Gol de la Liga de Quito, ganando 1 por 0. Amigos aquí en el estadio de Casa Blanca, estadio casi lleno, porque todavía hay muchísima gente afuera. Bueno, estamos aquí en el estadio de Casa Blanca, señores, viviendo las emociones del partido, uno de los partidos más emocionantes del campeonato ecuatoriano. Algunos le llaman clásico, pero bueno. Para Barcelona es un partido más, siempre dicen, aunque no me la creo, es un partido súper importante para ellos. Y para la Liga de Quito, pues, les quiere renacer otra vez en el montaje. Está pues ganando este partido al equipo canario. Aquí tenemos al esmeraldeño, al árbitro Aragón. Y bueno, está jugando Barcelona, la cancha está en excelentes condiciones, como siempre, Casa Blanca, la casa de la selección. Ahora, aquí también se lograron heróicos partidos que hoy nos tienen en el Mundial de Qatar. Miren, ataca a Barcelona, está peligroso. Uy, señores, cuidado. Saque de arco. Y vean el tiempo. Deberíamos saber más. Llegaba Mastrani Bueno la gente acá se enoja, hay tiros libres para el equipo de Barcelona, una falta de unos 25 metros Muy cerca del arco, se salva el equipo universitario Cuidado, si viene el segundo, aquí está, se le va el balón señores, no pasó nada Seguimos iguales, 1 por 0 gana el equipo blanco Vamos a dar la hinchada amarilla ahí presente, pero la gran mayoría de la liga de Quito Aquí en el estadio, miren, ya hemos sacado el primer tiempo y todavía sigue ingresando gente al estadio Es increíble ver la pasión que levanta sin duda alguna, hay que decirlo, es Barcelona Así como cuando fueron a ver Ecuador-Argentina en el estadio monumental Sin mentir, sin decir ninguna exageración La gente fue a más de la selección, fue por Lionel Messi En este caso Barcelona trae multitudes y bueno, se deja una muy buena taquilla Por no decirlo también de esta manera que la liga de Quito estaba haciendo recaudaciones muy pobres En estos tiempos por la falta de buenos resultados Tanto que llegó la renuncia, se dio la renuncia de sus técnicos hace pocos días Y ahora está el químico Méndez, ex seleccionado de Ecuador como su director técnico Bueno, por suerte no está haciendo mucho frío Se vino un tiro libre para Barcelona La gente está de pie aquí en la General Norte del estadio de Quito Vamos a ver qué sucede en este tiro libre que es peligroso Ahí está curado ¡Bien! 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 Tremete de Barcelona ¡Bien! Sí, señor Estos han estado bifrasados, ¿eh? Sí A ver, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿A estas no es hinchada de Barcelona o sí? Señores Parece que algo pasó De aquí no podemos ver porque no estamos en la televisión Y parece que hubo Oxave está ganando el equipo si efectivamente dice la gente acá en el segundo señores 40 minutos del primer tiempo está ganando la liga de quito uno por cero gol convertido por alvarado ex sub 20 de la selección ecuatoriana que llegó a la liga de quito pues en una gran campaña de gran jugador pues no lo quiere desperdiciar el técnico quinito lo coloca como ha estado siendo costumbre y demostrando sus cualidades el jugador alvarado minutos de la finalización más lo que ya del árbitro se viene a barcelona al ataque otra vez por el lado de acá el salvador de la liga de quito salvando a su equipo del empate tenemos acá a una mujer ha terminado la primera parte del partido llegó el momento más esperado por todos los ecuatorianos y de junto a nosotros 100k sport pronósticos deportivos abre tu cuenta gratis o recarga tu saldo y convierte tu pasión por los deportes en ganancias de dinero en efectivo 100k sport pronósticos deportivos disfruta todos los partidos de fútbol en nuestros locales y demuestra tu habilidad y conocimiento en todos los deportes ya en todo el ecuador 100k sport amigos aquí están los equipos en el terreno de juego va a iniciar el segundo tiempo liga de quito ya está en el campo ha retornado junta conjuntamente con el equipo canario están los árbitros está la gente aquí emocionada está ganando el equipo de la liga de quito uno por cero estamos en el estadio casablanca son las 7 de la noche y dice el segundo tiempo amigos segundo tiempo está en carrera liga de quito uno barcelona a cero se fue al ataque barcelona vamos a ver que nos ofrece barcelona en este segundo tiempo ya escucharon los cambios uy que peligro está deteniendo la defensa de la liga otra 27 barcelona tiro el arquero aquí lo vemos al de la liga de quito titular hoy día un hincapiesazo bueno no pasa nada sigue ganando la liga de quito hay tiro de esquina nuevamente liga el ataque se le encuentra a burray amigos se le encuentra a burray salva a barcelona de la segunda caída son dos murallas los que le están siguiendo allí es muy difícil la pierde la recupera el equipo amarillo nuevamente ha ganado el balón el equipo de la liga de quito cuidado noPRO salido el arquero burray por todo lo sorprenden ataque de arco se va a venir entro peligroso dale aquí están caídos epa que pasó vamos vamos la gente no permite ni un error de la liga de quito se enoja mucho cuando pierden el balón se viene un ataque de la liga No, señores, falta de tarjeta amarilla. Va a sacar a Amarilla, parece, señores. Así, efectivamente, para el número 27, Barcelona recibe, bueno, ya castigado con Amarilla. Parece que es Marcelé. ¡Eh, Roja, señores! En este momento es expulsado. Roja, Aragón le ha sacado a Roja y le complica. Le complica más al Barcelona. El intento por querer reaccionar en este partido no se da. Me extraña que los compañeros no vayan a reclamar al árbitro. Se va tranquilamente, no hubo mucho respaldo de esos compañeros. Se va en medio del agucheo. Tremendo tiro a quemarropa. Es salvado por la defensa y el arquero canario. A ver, el árbitro algo dijo. ¿Qué pasó? Se hace la montonera. Luego de esta expulsión los ánimos se han puesto más calientes. El árbitro algo de esquina. Ahí ya están los jugadores esperando la recepción del balón. El balón se cobra. ¡Cuidado! ¡Vamos, amigos! Otra vez se salva el equipo de Barcelona. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y la campeón! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! La segunda. Un buen tiro por parte de Madalbo. Se va a venir el estilo de esquina a favor. El equipo de la liga de Quito. Se puede venir la segunda de la liga de Quito. Aquí se está cobrando el tiro de esquina. ¡Golazo! ¡Golazo de la liga, señores! Gol de la Liga de Quinto, amigos Se anota la segunda Ya veremos de qué es La felicidad de la gente Es un lucha contra el arte Se ha cobrado Y se ha anotado el segundo gol De la Liga de Quinto Golazo El balón entró por arriba Por arriba donde las arañas Dejen su tenita La Liga de Quinto anota el segundo gol Ya lo vemos Aquí en el repris Es una locura el estadio de la Liga Muy bien Excelente Liga de Quinto La luchada completa Esta es la alegría De la Liga de Quinto anota su segundo 2 por 0 Liga de Quinto 2 que tenemos el marcador 2 Liga de Quinto 0 Barcelona, bien jugado Esto ya está prácticamente consumado Liga de Quinto va a ganar este partido Franklin Guerra entonces anota la segunda Ya la gente entonces Ya tiene la victoria en sus manos Como echada Alegres Esta es una alegría Los alumnadores de Barcelona Ya están resignados Ya están cansados Ya no hay más que decirlo Liga de la Liga de Quinto Y la gente le canta a Edison Méndez Técnico interino Que posiblemente se quede ya fijo Como técnico oficial de la Liga de Quinto En este momento En la paralización del partido Podemos apreciar la alegría De los hinchas de la Liga Cuando se acaba de anotar El segundo gol Y aquí se ha quedado Como está el clima Frío Los hinchas canarios Que han venido a apoyar a su equipo Están totalmente paralizados Ya no tienen ánimo de gritar Se han acabado los cantos Y la hinchada de Liga de Quinto Contentísima Están ganando el equipo De la Liga de Quinto Y el estadio de Casa Blanca Y el grupo de financiación es Mateo Y uno con las emociones Técnico del estadio Es bastante difícil el acceso Pero bueno Un gran para entrar Y eso nos va a ver el partido Para desprender Y bueno No satisfecho con lo que se había dado, dos golazos de cabeza. Ha venido a ver fútbol, ha venido a ver goles, cangados. Gracias, Alvarado. No hemos podido alentar especialmente a la cura de los dos, porque son los esporciales en este caso. En cuanto añade el árbitro, le damos a las órdenes de árbitro, me imagino. Deben haber añadido posiblemente un símbolo. Cuidado, se viene el liga otra vez. Cuidado la goleada, amigos. Tercero se puede venir en este momento. Aquí está el centro. ¡Epa! No sale el balón. Continúa la lucha aquí, mortal. Es defendida por Barcelona, el número 3. La va a sacar arriba. Barcelona, maricón. ¿Ya escucharon ustedes? Un solo vento, viene el Ecuador. Barcelona, calor. Barcelona, calor. Barcelona, maricón. El olea se sigue cantando por parte de la hinchada. Mientras hay posibilidad... Cuidado, señores. Puede, 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 puede llegar, puede llegar. Se acaba, amigos. Se acaba el partido. Ha ganado la liga de Quito. Amigos, ha ganado el equipo de la liga de Quito 2-0 aquí en el estadio de Casa Blanca. Aquí vemos la hinchada, ha estado súper contenta, muy felices. La hinchada canaria ha quedado de arriba. Tienen que esperar para salir. Han alentado de todas maneras el equipo. Ha ganado el equipo de la liga de Quito que estamos en el estadio. Muy contentos. Nos vamos a pasar de que el ingreso es un poco difícil, pero bueno. Este es Casa Blanca. No sé cuándo volveremos. Estamos alentando entonces al fútbol ecuatoriano. No teníamos una idea, preferencia, porque es uno de los dos. Este es el estadio de Casa Blanca. Liga de Quito. Gana 2-0. Goles de Alvarado. Nosotros vamos a continuar dándole las emociones de los diferentes y de los mejores partidos de la Liga Pro del Campeonato Contenado al Juego. No se olviden de comentar. Si les gustó, darle like a esto para seguir creciendo. Y lo más importante, suscribirse. No se preocupen. Ustedes son los que decidan. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Estaremos en Esmeraldas siguiendo con lo que sabemos hacer. Darle las emociones de los partidos más importantes. Selección. Se viene el mundial de Barcelona. De la Liga de Quito. De Melec. Y los partidos que más me gustan el difícil puesto. Bueno, así nos vamos, amigos de Casa Blanca. Contentos y hemos disfrutado de este partido. No es un clásico para algunos, sí. Pero es uno de los partidos, sin duda, de los más importantes del fútbol ecuatoriano. Bueno, en esta ocasión, nuevamente, Liga de Quito se hizo de los tres puntos en el estadio de Casa Blanca. Felicidades, Liga de Quito. Felicidades con este triunfo. Y que vayan subiendo para que el campeonato se ponga más emocionante. Y no se dispare un solo equipo. Y puede haber más emoción sobre la clasificación a la final en esta primera etapa. Que todavía la tiene como líder Barcelona. Se acabó el invicto de Barcelona. No se ha acabado el invicto en este estadio. Barcelona todavía no puede ganar en el estadio de la Liga de Quito. La Liga de Quito se hizo de los tres puntos, como le hemos dicho. Ha ganado el partido y el maleficio sigue. Aunque recordemos que Barcelona hizo algo mucho más grande que dar la vuelta olímpica. Bueno, ya retirándonos del estadio de la Liga de Quito, amigos. Esta lanchada. Este estadio lo que les falta bastante es arreglar las partes internas. No es muy atractivo en la entera. Ahí lo que es la Casa Blanca, la parte presentable de la cancha sobrada. Sí. ¿Qué tal la alegría de la lanchada de la Liga? La locura de la lanchada de la Liga de Quito, ahí vas. Chao, gente. Hasta la próxima. Lo mejor del deporte es Rick Pamela Sport.